Bien, ya estamos junto a Iván Canegas, con quien vamos a meternos en el mundo paralelo. ¿Qué dices, Iván? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, gringo. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, súper bien. ¿Qué tenemos en materia? Vamos, de una. Bueno, las redes sociales en Estados Unidos hoy día han explotado con el caso Trump. Es un culebrón tremendo el que se está viviendo en Estados Unidos con el expresidente. Está metido en una escándala de faldas, de proporciones, que lo puede terminar ligando, puede terminar él quedándose sin la candidatura a la que pretende ir por los republicanos nuevamente para acceder a la presidencia de Estados Unidos. Yo quisiera que vayamos de una vez con el material que hemos preparado hoy día. Mira, ella es la señorita Storny Daniels, es una actriz de películas para adultos, quien en un libro ha narrado que ha tenido una relación con el señor Donald Trump en el 2016, en un encuentro que tuvieron ahí en un evento de golf. Y bueno, aquí hay una foto que revela un poco que ellos se conocen, evidentemente. Y la señorita contó detalles de una relación íntima que habría tenido con el expresidente, él estando ya casado. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Este caso empieza a salir a la luz, ahí tenemos algunos titulares de los noticieros, empieza a salir a la luz porque ella además escribe un libro y cuenta detalles hasta incluso íntimos de la anatomía del expresidente, que lo cual es básicamente parte del escándalo que está viviéndose ahorita en Estados Unidos. En este momento en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, se está dilucidando si es que Donald Trump va a ser detenido, arrestado por este caso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se acusa a Donald Trump de haberle pagado 130 mil dólares a Stormy Daniels para que ella guarde silencio respecto de la relación que habrían tenido en el 2016. Ella tenía 26 años, él tenía 60, pero bueno, parecería que aquí no hay nada extraño, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa? Esto ocurría un poco antes de las elecciones y hubiera sido realmente un escándalo de proporciones que justamente antes de las elecciones en las que Donald Trump gana se sepa que el expresidente tenía esta relación o tuvo esta relación con una estrella porno. Entonces lo que hace el abogado de Trump es pagarle 130 mil dólares a la señorita Daniels para que guarde silencio, para que no diga nada y entonces esto se mantiene en reserva, vienen las elecciones, él gana y en el 2018 Daniels decide escribir un libro en el que revela absolutamente todo y se hace un escándalo, pero no pasaba nada hasta ahí, evidentemente el escándalo estaba cernido pero ahora hay un nuevo fiscal en Manhattan, en la ciudad de Nueva York que ha levantado nuevamente el caso y este caso realmente puede traerle muchísimos problemas a Donald Trump de hecho él puede ser detenido, sería el primer presidente de Estados Unidos al que se le puede acusar de un delito penal y bueno, el tema para Donald Trump es grave él mismo ha dicho que está dispuesto a ser detenido hoy día por este caso y bueno, es un escándalo de proporciones gringo. Muy bien, bueno, hoy salió el presidente de México, ¿no? Sí, tenemos la noticia. Diciendo que quieren sacarlo de la papeleta de las próximas elecciones y eso no es democrático, dijo. Sí, 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 eso dijo López Obrador que esto puede ser tomado como algo que quieren deshacerse del candidato, ¿no es cierto? para que venga otro candidato y esto puede ser, yo digo, una movida de los republicanos esta es la versión que está circulando en Estados Unidos Donald Trump tiene muchísimos procesos judiciales, gringo dime. ¿Lo dijo López Obrador o no lo dijo? ¿Le han hecho decir a López Obrador? No, no, lo dijo, dijo que... Porque él suele quejarse de la injerencia de los Estados Unidos en su país cuando dicen algo de la política interna, él salta inmediatamente. Pregunta, ¿qué haría López Obrador opinando sobre un tema tan de la política gringa, no? Bueno, tú sabes que López Obrador comparece entre los medios de comunicación todas las mañanas a las 7 de la mañana y responde absolutamente todas las preguntas que le hacen los medios. Pero eso no le da derecho a... Sí, sí, dijo que parecería que lo quisieran sacar de la papeleta evidentemente tú tienes un argumento respecto de eso pero bueno, alguien diría también si Estados Unidos tiene derecho a opinar absolutamente de todo hemos escuchado al señor Racicote hace unos momentos hablar y decir qué es lo que está pasando con los informes de Estados Unidos con el tema de derechos humanos bueno, pues nosotros creo que también podríamos darnos los sudamericanos el lujo de opinar respecto de estos temas que tienen que ver con la política norteamericana. Muy bien, entonces el señor López Obrador ha inaugurado un nuevo camino que hay que tomarlo con mucho entusiasmo Bueno, hay muchos presidentes que viven también opinando respecto a la política interna de Estados Unidos Además de su amigo, pues no salieron ahí en fotos En todo caso tuvo una relación muy cordial con Trump que no la tiene hoy con Biden Que no la tiene para nada, así es Bueno, Trump está en gravísimos problemas gringo y bueno, en las próximas horas se va a saber qué es lo que va a pasar ¿Pueden bajarlo de la papeleta? Como dice López Obrador Lo que pasa es que si él tiene una acusación formal, evidentemente no podría candidatear para ser presidente Muy bien Entonces la cosa va por ahí Perfecto, estaremos atentos a ver qué novedades hay mañana Los temas de faldas y la política gringo siempre traen consecuencias para nosotros los periodistas Bueno, a ver, hoy día ha habido un contrapunto Entonces dos presidentes, un presidente progresista, Alberto Fernández, el presidente argentino Presidente de derecha, Guillermo Lazo, de Ecuador A ver, están viendo... El problema nació, continuó, mejor dicho, a raíz de esta imagen Esta imagen que ocurrió ayer en la noche En el que Alberto Fernández se reúne con Rafael Correa El expresidente progresista del Ecuador Está también el presidente Evo Morales Y parece que hay un poquito de celo de que Alberto Fernández se esté reuniendo Viéndose con Correa Y esto fue lo que tuiteó el presidente Guillermo Lazo Vamos a la siguiente lámina Me apena mucho que Alferdez, que es la cuenta de Twitter de Alberto Fernández Presidente de Argentina Haya puesto por delante su amistad personal e identidad política Con Machi Rafael, que es la cuenta oficial de Rafael Correa Por sobre la relación fraterna entre los pueblos de Argentina y Ecuador Y abajo sigue la pataleta Y los taguea a López Obrador Al presidente de Colombia Al presidente de Chile A Almagro, a Macri A una serie de normas políticos A Patricia Bullrich Muy cercana a Macri, etcétera Y bueno, a ver Se hace decir algunas cosas el presidente Lazo A ver, un poquito para entrar en contexto A ver, María de los Ángeles Duarte Es una ex ministra del gobierno de Rafael Correa Que estaba en calidad de asilada política En la embajada de Argentina en Quito Hace unos días atrás La señora desaparece Aparece en la embajada de Argentina En Caracas Y se genera un revuelo tremendo Porque Ecuador dice que la dejan escapar a esta señora Que está acusado de supuestos delitos de corrupción Y bueno, se genera un tremendo despelote diplomático El Lazo expulsa al embajador argentino Y bueno, a Argentina no le queda otra Que expulsar al embajador ecuatoriano Y aquí se genera una situación muy complicada para ambos países Que no tienen muchos precedentes Porque bueno, son países latinoamericanos, hermanos, etcétera Pero ocurre esto Para poner en contexto Y hoy día, a raíz del tuit que acabamos de ver De Guillermo Lazo Alberto Fernández Le dice lo siguiente en su carta Necesito poner en relieve Que en nuestra embajada Se encontraba refugiada Una persona que gozaba de plena libertad No tenía a la Argentina Ni el deber Ni de custodia sobre ella Ni ninguna capacidad De acortar sus movimientos Un poco para justificar Por qué La ex ministra aparece en Venezuela Y aquí Alferes le dice Taggeándolo a Lazo Presidente Lazo reciba estas palabras Con sincero afecto de siempre Haga el esfuerzo de no mezclar este incidente Producto de la impericia de oficiales de Estado ecuatoriano Con el amor que a nuestros pueblos vincula Entonces, ahí está Lazo le responde más tarde ¿No es cierto? Con otra carta En la que no hay mucho que respetar Básicamente acusa de mentiroso Al embajador argentino en Quito Y le dice el presidente Alberto La confianza especialmente en Estados Unidos Es una amplia avenida de dos vías ¿Pero qué es lo que pasa gringo? ¿Qué es lo que hay que resaltar en este tema? El presidente de Ecuador Está en gravísimos problemas Porque ya el Congreso ecuatoriano Ha aceptado en primera instancia Una posibilidad de enjuiciarlo Por un tema de corrupción gravísimo Ahí tenemos la noticia Una noticia reciente Que dice Ecuador avanza Ecuador avanza solicitud de juicio político Contra Lazo por presuntos delitos de corrupción El Lazo está metido en un escándalo de corrupción Que tiene que ver a uno de sus familiares Por intentar maniobrar en contratos Que tienen que ver con empresas públicas Y de lo que se acusa al presidente Lazo Es que él ha expulsado Ha expulsado al embajador Está haciendo todos estos movimientos diplomáticos Entre comillas Para tapar justamente esto Y está poniendo en riesgo La relación bilateral entre dos países Por un tema de salvaguardarse Él mismo por una denuncia de corrupción Que poco a poco lo va acercando Es una recomendación de Maquiavelo Él decía eso Cuando tengas líos internos Anda a buscarte un pleito ahí por la frontera Y vas a ver cómo la cosa va a cambiar Lo que pasa también en Francia Mira, para acabar el bloque gringo Quiero poner un tema de Francia Si el señor director nos ayuda por favor Porque a ver No, ese no es el tema de Francia por favor El tema número 4 Este tema por tema de tiempo Lo vamos a ver mañana Esta es una historia interesantísima A ver, quiero invitarte a ver este video Mira esa granada gringo Cómo le cae en la cabeza de uno de los manifestantes Esta imagen ha ocurrido hace más de una hora y media Y la han viralizado las redes sociales Esto es Francia Donde el pueblo trabajador francés Está luchando en contra del gobierno de Macron Que ha aprobado mediante decreto Una medida en la que les obliga A trabajar dos años más De 62 a 64 años Para jubilarse a los franceses Entonces, muchos dicen que este problema Y la declaración o el mandamiento de aprehensión En contra de Vladimir Putin la anterior semana Tiene que ver con tapar este conflicto Lo mismo que tú decías acerca de Maquiavelo Nos buscaremos un conflicto por ahí Lo declararemos a Putin Dictemos una orden de aprehensión para Putin Para que nuestro amigo Macron Que está en gravísimos problemas también No se vea tan afectado ¿No es cierto? En las redes sociales se está difundiendo mucho Que el gobierno de Francia quiere tapar el conflicto Que Occidente quiere tapar el conflicto Pero estas imágenes que circulan fuertemente por redes sociales Están mostrando que es lo que está pasando Con la brutalidad policial en Francia Tremendo Bueno, estamos cerrando el bloque Mañana vamos a continuar obviamente Vamos a hacer una pausa La última Iván, gracias como siempre Mañana te esperamos aquí en el Mundo Paralelos A ti, gracias a ti Gracias a todos y a todas Hasta mañana, buenas noches Muchísimas gracias Ahora sí nos vamos a la pausa A esa carrerita Gracias a todos en el Mundo Paralelos